Noticiero El Vigilante En este momento le tendremos información de un ataque armado, para lo cual nuestro reportero le estará brindando la información. Urgente, dos personas fallecidas por arma de fuego. En las afueras de una tienda se registró una balacera que dejó a dos personas fallecidas en la 3ª avenida y 4ª calle, zona 1 de Villanueva. Bombero voluntario trataron de reanimar los signos vitales, pero no hubo resultados. Socorristas esperan de las autoridades información en el desarrollo.